Por supuesto por Karim, Cristiano la mata con su pierna surda y va a buscar con derecha, ¿no? Cristiano me parece que está en posición adelantada, igual la acción sigue. Tocolo en este caso, esperando que la jugada... Con la pelota, métela al espacio, vamos Reinaldo, va a verse... Provocando a Cristiano Ronaldo, salió bien librado. Que te da Talich, cuidado que está habilitado para el primero, se rompe el hielo. Katovich, había sido buenísima, porque... Algarino pudo definir, buscó... Fue por fuera para que venga Conan, Conan con el centro arriba, Talich... Y Gustavo con el centro peligroso de arremetida, quedó para que venga el remal. Él mismo hizo la gesticulación de... Opa, cayó, parecía... Y ahí regresa el árbitro, Cristiano, ready, se... Gol, gol... Juntos al Nacer en su visiro, venciendo al golero balcánico. Abajo, pero sigue él con la finta, amaga. Se saca dos rivales... Se metía en el ángulo, qué tremendo remate. Sí, está bueno, le regalan la pelota a Talich, Talich... De partido, en este cierre, primer tiempo, se va a Decker. Que ese... Por favor, al Andri, al Andri que toca y va a buscar el remate, Talich... Pero qué bombazo, Talich, saque los celulares... ¡Oh! ...para Cristiano, y Cristiano se arma, desenfunde y le puede pegar. Cristiano para la zurda... ¡Oh! Golea, gusta y se saborea con la... Llegando el show para marcar el segundo doble... Aiman, Aiman que mete para Talich, habilitado, Talich para el cuarto... La pica... ¡Gol! Se va... Un golazo de Talich... Del equipo de Riyad, Talich con un desmarque de ruptura... Espléndida ante la salida de Miljatovic... Cuatro a... Es muy bueno, hace de afuera, hacia adentro... ¡Qué de la pincha! Quiso hacerlo, quiso hacerlo la antología... Ah, bueno, no sacó el defensa... ¡Gol! ¡Del Alnácer! ¡Gol! Y la verdad es que... Lo que hizo Godal... Lo que hizo... ¡Gol! 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 Llega, entretenimiento... Gracias.